Tras 14 años, la comunidad yopaleña esperó por un centro médico de alta calidad y hoy, gracias a la gestión y el compromiso del gobernador Josué Alirio Barrera, en conjunto con la Asamblea Departamental, la Alcaldía de Yopal y la S. Salud Yopal, se hizo realidad este proyecto. Quiero dar gracias a Dios porque estamos a punto de entregar una nueva obra al servicio de la comunidad yopaleña y del Departamento de Casanare. Como recuerdo lo que hicimos para asumir la baja complejidad del 53% de Yopal. Capresoca, la S. Salud Yopal, la Secretaría de Salud, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía, estamos haciendo el esfuerzo para que antes del 15 de julio, antes del 15 del próximo mes, podamos nosotros dar apertura oficial a estas instalaciones. Calderas y red de vapor, aires acondicionados y ventilación mecánica, planta de tratamiento de aguas residuales, sistema de seguridad, planta telefónica y obras complementarias para el hospital local de Yopal. Agradecer muy especialmente a la Asamblea Departamental, quien con su apoyo hemos logrado nosotros finiquitar todos estos procesos para que los entreguemos al servicio de la comunidad casanareña. Con una capacidad instalada de 53 camas distribuidas, así, 16 para urgencias, 10 para hospitalización obstétrica, 20 para hospitalización para adultos y 7 para hospitalización pediátrica. Agradecerle a la Alcaldía de Yopal, por su parte, ha hecho la dotación de esta infraestructura, a la S. Salud Yopal y a todas las personas que intervinieron para que este proceso fuera una realidad. Queremos hacer un compromiso hoy, las instituciones tienen que ver para que este proceso salga adelante y podamos entregarlo lo más pronto posible a la comunidad.